Hola muy buenas, en esta ocasión vengo a explicaros un juego de carta rota y recompuesta. Así que para ello, obviamente os recomiendo o la utilización de una balaja barata o una bicycle que tengas extremadamente desgastada que no uses y no te de lástima romper las cartas. Para proceder a dicho juego, en primer lugar deberás coger un naipe y romperle un cuadrante y lo harás por el lado contrario al índice, es decir, viéndola de dorso, tu lado izquierdo. Como las cartas son de dorso, generalmente simétricas, mantienen unas líneas, te será muy fácil buscar el centro y partirla sin que sea necesaria una perfección. Podrás partirla perfectamente por un cuarto. Teniendo esto, este pedacito lo puedes tirar, no vale para nada. Y esta carta será nuestra carta trampa a la hora de realizar el juego. Esta irá situada en la parte inferior de la baraja. Y con la baraja en esta posición, siempre muy pendiente a que teniendo en cuenta que le falta un trocito, no se nos desplace el naipe y sea visible. Por lo tanto, apareces ante tu público con una baraja de naipe, le pides a un espectador que elija una carta libremente, da exactamente igual, esta por ejemplo, y elegida. La muestras, la muestras, depositas la baraja encima del tapete, la muestras y procedes a romper un pedacito. Y ahora lo harás del lado del índice. Es decir, viéndose de dorso, y digo de dorso porque será la manera más fácil de partirla siguiendo la simetría del dibujo, pues eso, la partes, la rompes. Ya digo que no hace falta que sea una rotura perfecta. Y entregas el trocito que hemos roto, a modo prueba, como tiene índice, a un espectador que lo guarde, que lo conserve. Dejas por un momento la carta encima, coges atento a la forma de coger la baraja, que recuerda que tenemos un cuarto roto. Si nos vinieramos a coger de aquí, se nos quedaría la carta encima de la mesa, así que siempre busca la lateral que tiene la sujeción. Pones la baraja a lo alto y le dices al espectador A, para hacerlo más fiable, más seguro, fírmame la carta. Entregas un bolígrafo permanente y que te firme en el resto del naipe. El de fondo verá una carta cualquiera, que puede ser cualquier carta de la baraja, evidentemente, pero lo que no va a sospechar lo más mínimo es que esta carta tiene un trozo roto que no se ve porque está en sentido contrario. ¿Vale? Pues, firmada la carta por el espectador, procedes con la magia. Sostén y sujeta la baraja firmemente para que no se desplace y se mueva y se vea la carta que hay abajo. Das media vuelta a la baraja de dorso y procedes a retirar la carta como si fueses a quitar esta. Pero, como tenemos un agujerito, pues aquí sería de aplicación la carta corrida o el deslizamiento, pero es que no hace ni falta. Media vuelta y buscando el hueco del naipe extraes la que está en segunda posición. O sea, nuestra carta preparada y trucada. La dejas sobre la mesa. Te puedo casi asegurar que no se va a dar nadie cuenta de que el lado roto es el contrario. Seguimos teniendo nuestra carta en lo alto de la... Perdón, en la parte de abajo de la baraja. Cuando dejes la baraja, corta por la mitad y completa. Nuevamente, atentos a la forma de coger la baraja. No la cojas a la de este extremo, coge la de este, que de este le falta un trozo. Se nos quedaría y romperíamos el defecto. Carta perdida en el centro. Y con esta procedes a terminar de romperla, siempre de dorso, que en ningún momento vea nadie la cara porque comprobaría que no es la misma. Y la haces añecos. La cortas a pedacitos muy pequeños y si tienes la posibilidad, la quemas. La destruyes para que no quede rastro. O si tienes alguna forma de hacerla desaparecer, alguna caja de desaparición o... Que desaparezca por completo. Que deje de existir a vista del público. No vale meterse en el bolsillo, obviamente, porque la gente posiblemente te pudiera decir... Seguro que la tienes metida en el bolsillo. Ha de desaparecer de la vista. La mejor manera, evidentemente, cenicero y pegarle a fuego por completo. Desaparecido el naipe, le indicas a un espectador que corte por la mitad. Aproximadamente. Es justo donde nosotros tenemos la carta. Te puedes encontrar con que en el corte, y es muy fácil que ocurra, pudiera cortar o no. Si no ocurre, no pasa nada. Pero pudiera cortar justo por donde está la carta partida. ¿Que no lo hace? Pues ningún problema. Él corta por la mitad. Si aparece, genial. ¿Que no aparece? Pues cuando él haya cortado... Ahora va a aparecer siempre. Cuando él haya cortado, completas y realizas una extensión. Del lado contrario para que aparezca. No la hagas de izquierda a derecha, sino de derecha a izquierda. Para que aparezca una carta rota. Como no, habiéndola firmado el espectador y teniendo la prueba del índice, siempre coincidirá con la carta que hemos roto, pero hemos recompuesto de forma mágica. De aplicación en el modo o método que mejor se le ocurra, un juego que siempre, aquello que desaparece y vuelve a aparecer ante el público, es de los juegos más sorprendentes que puedan observar. Muchas gracias, hasta el próximo vídeo.